Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Les saluda Jarabin desde Pequín. Pese a que las dos sesiones del 2021 ya han concluido muchos temas discutidos en estas reuniones sigue teniendo gran repercusión en la sociedad. Para muchos observadores internacionales, las dos sesiones representan una ventana importante para conocer la política exterior de este país asiático que está ejerciendo una función cada vez más relevante tanto en los asuntos políticos, económicos y comerciales como en los asuntos internacionales. Todo esto nos lleva a un tema de gran interés. ¿Cómo interaccionará China con el resto del mundo en la era pospandemia? Este es el tema que discutiremos hoy en nuestro programa. En el estudio nos acompaña el señor Sun Yen Feng, subdirector de la sección de estudios latinoamericanos del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China. Señor Sun, es un gran placer invitarle a nuestro programa. Sí, también para mí es gran placer. Muchas gracias. Bueno, hablando de la diplomacia de China, primero pienso que podemos hacer un repaso del año pasado. Había una gran cantidad de actividades. Entonces, para usted, ¿qué características tiene la diplomacia de China a lo largo del año anterior? Sí, sí, podemos destacar muchas características en la diplomacia en el año pasado. Para mí hay muchos aspectos. Primero, es que me impresiona mucho que se llama diplomacia en la nube, que decir que los jefes de Estado, incluyendo el presidente Xi Jinping, había reunido con muchos dirigentes extranjeros en más de 22 eventos en la nube, que por medio de conferencias, videoconferencias, por muchas formas de internet. Y también había muchas reuniones con dirigentes de Estado extranjeros y dirigentes de organizaciones nacionales. Que decir que es una innovadora, forma innovadora de diplomacia en la nueva situación. Segundo, para mí es más relevante, es que la cooperación es contra la pandemia, que es la cooperación conjunta contra la pandemia. Tercero punto, me impresionó, es que China ya manteniendo muy bien relaciones con gran potencia, como estadounidenses, como Europa. Que decir que en el año pasado, las relaciones con Estados Unidos o con Europa, estaba muy estable. Es decir, que mantener la paz y cooperaciones con las grandes potencias. Y guarda, para mí es que China ya trata muy bien las relaciones con los vecinos. Y también ya en China han promovido muy bien las cooperaciones de Franja y Ruro con los países asiáticos centrales. Que decir que las relaciones con las relaciones con los vecinos en el año pasado han sido muy bien. Y también me recuerdo que la relación entre China con los países en vía de desarrollo. Por ejemplo, con América Latina, con África, también ha obtenido muchísimos sucesos en los aspectos comercio, con este comercio y también con intercambios culturales. Entonces, también han obtenido muchos éxitos. Y último, también me impresionó que en el mantenimiento de la gobernanza global, China también ha ofrecido, contribuido mucho. Y tanto el dirigente chino, el presidente Xi Jinping y otros funcionarios a un nivel de China, han promovido que la necesidad de la multilateralismo. Que decir que China quería proteger que la autoridad y también eficiencia desde todos los mecanismos de cooperación multilateralismo. Entonces, estos puntos que mencioné, para mí, son las características muy importantes del año pasado. Sí, claro. Pero yo creo que para mucha gente un tema más importante y más interesante será cómo tratará este país, sus relaciones con los diferentes países del mundo. Por ejemplo, una relación muy importante es la relación entre China y los Estados Unidos. He visto que recientemente en una conferencia de prensa ofrecida por el canciller chino Wang Yi, él ha expresado que por una parte China subraya la importancia de comunicaciones francas, como control de las discrepancias efectivas y también evitar las confrontaciones y China mantiene una actitud abierta de diálogo y de cooperaciones con Estados Unidos. Pero por otra parte, también enfatizó la determinación de China de como defender o ponerse a la inherencia de otros países a los asuntos internos de China y salvaguardar firmemente la soberanía nacional e intereses fundamentales. Entonces, ¿cómo interpretaría usted estas expresiones organizaciones del canciller chino Wang Yi? Y para usted, ¿cómo va a evolucionar esta relación entre China y Estados Unidos? Que ahora Estados Unidos ya tiene un nuevo gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, el mensaje ofrecido por el canciller Wang Yi es muy clara. Primero, es que China nunca quería tener este confronto y conflicto, confrontación o conflicto con Estados Unidos. China piensa que entre China y Estados Unidos Estados Unidos había muchos espacios para cooperaciones. Este mundo, este momento, necesitan la unión y también la cooperación entre las potencias, por ejemplo, que la recuperación económica global mundial y también la lucha contra la lucha conjunta contra la pandemia y también el tema de cambio climático, que es decir, que entre China y Estados Unidos había muchos asuntos para se cooperar. Este primero, segundo punto, también para mí, es que el cancillería Wang Yi ya han declarado muy claramente que los intereses nacionales de China nunca podrían ser violados, nunca ser intervenidos por otros países. China nunca acepta cualquier acusaciones o acusaciones infundadas y intervenciones por otra parte. ¿Qué decir? China tiene la capacidad y la intención para luchar contra este tipo de acusaciones, intervenciones. Y últimamente, para mí, es que tanto China como Estados Unidos tiene que tener un consenso, que es decir, que los países tienen sus sistemas políticos diferentes. Este es muy normal, muy es natural. Entonces, para China y Estados Unidos tienen que procurar una manera para resolver o mitigar las dispensas y para procurar los puntos más comunes para resolver los problemas comunes para la humanidad. Entonces, me también sabe que en futuro o en breve el secretario de Estado norteamericano y este jefe del Consejo de Seguridad va a tener una reunión con sus homólogos chinos en Alaska, en breve. Me parece que es una oportunidad para ambas partes poder buscar una manera y, claro, un nuevo camino para resolver las discrepancias. Claro. Siempre es más importante tener diálogos y comunicaciones entre dos países. Ahora echamos una mirada hacia Europa. Como dos de las más grandes economías del mundo, la cooperación entre China y la Unión Europea tiene un gran significado tanto para la recuperación económica mundial en la era pospandemia como para la construcción de una economía mundial abierta. Recientemente han aparecido con frecuencia puntos positivos en las cooperaciones entre estas dos partes. Conozcamos más información al respecto. Las relaciones entre China y la Unión Europea siempre han mantenido un buen impulso de desarrollo. Según datos del Ministerio de Comercio de China, el volumen comercial entre China y la UE en 2020 aumentó un 4,9% hasta llegar a 649.500 millones de dólares americanos. En 2020, China se convirtió por primera vez en el mayor socio comercial de la UE. Los servicios de trenes de carga entre China y Europa han seguido desempeñando un papel crucial en las cooperaciones económicas y comerciales entre ambos lados y en la lucha mundial contra la pandemia de COVID-19. El año pasado se registraron 12.406 viajes del servicio ferroviario, un 50% más que en 2019. En diciembre de 2020, tras siete años de esfuerzos conjuntos, las dos partes concluyeron con éxito las negociaciones del Tratado de Inversión China-UE según lo previsto. Y el 1 de marzo del año 2021 entró en vigor formalmente el Acuerdo de Indicaciones Geográficas entre China y la Unión Europea, que designa más de 500 tipos de productos locales protegidos por indicaciones geográficas en China y la Unión Europea, separándolos del resto. Como lo que acabamos de ver, en el año pasado, sobre todo a finales del año, desde finales del año 2020, había muchas actividades muy positivas entre China y la Unión Europea. Entonces, eso podemos decir que es un buen ejemplo de la cooperación, la de China y la Unión Europea. Y para usted, ¿qué significado tiene este ejemplo para la cooperación global, sobre todo después de los momentos más difíciles de la pandemia? Sí, para mí ese significado es muy notable. Primero, si entre China y Europa se establecerá la relación más estratégica o más estable, podrían tener un ejemplo muy bueno, que es decir que entre las civilizaciones, culturas y niveles de desarrollos distintos, también podría tener una forma de cooperación. Este podría ser un ejemplo, porque en este momento, mucha gente, particularmente académicos occidentales, pensaban que entre China o Europa o Estados Unidos no podrían tener este tipo de relaciones consolidadas, porque había muchas dispensas del sistema político. Pero sí, China y Europa podrían establecer este tipo de socio estratégico o este tipo de cooperación. Para mí, este es un ejemplo muy bueno para todo el mundo. Segundo, este momento, necesitan muchas cooperaciones para resolver los desafíos en la gobernanza global, como es el cambio climático, como es la lucha contra la pandemia, como es la reducción de pobreza. Entonces, el mundo y la actualidad necesitan las cooperaciones entre las potencias. Entonces, si China y Europa podrían tener este tipo de relación estable, esta cooperativa, que podrían ofrecer al mundo, y entre las potencias también podrían tener este tipo de cooperaciones consolidadas. Este, para mí, tiene sus funciones ejemplares. Sí, claro. Usted acaba de mencionar que la cooperación y la contribución de China al mundo en la lucha contra la epidemia es una de las actividades más importantes de la diplomacia de China en el año pasado. Entonces, en este proceso, ¿había algunos momentos muy inolvidables o importantes, impresionantes, para usted, que quiere compartir con nosotros? Sí, en el año pasado, hay muchos eventos o noticias que me impresionaron mucho. Primero, es que el apoyo mutuo entre China y el resto del mundo, en el inicio de la pandemia que ocurrió en China, muchos amigos de Anjeros, claro, querían nos ayudar. Ellos compraron y transportaron máscaras en sus países, desde sus países, para China. Entonces, los chinos, incluyendo a mí, sentimos mucho, agradecidos mucho. Y después, un tiempo después, después de China, ya tener controlado la epidemia, China también quería ofrecer muchos productos médicos a los extranjeros, de vuelta, porque también muchos chinos y empresas chinas ofreceron máscaras de vuelta a nuestros amigos extranjeros. El segundo evento que me recordó mucho es que también actuó en el año pasado en África. Todo el mundo sabe que se encontraba en la situación muy difícil, en los aspectos sanitarios, en la económica. Entonces, cuando China quería enviar a algunos grupos de médicos expertos para ayudar a los países africanos, muchos médicos chinos ya querían ser este tipo de voluntarios, querían trabajar o querían ayudar a los países africanos. Todo el mundo sabe que la situación allí, en África, es muy difícil, pero los médicos chinos nunca se preocupaban de este tipo de dificultades. Esto también, para mí, verifica que la relación en China y con los países en vía de desarrollo es muy consolidada. Y tercero, yo también quería destacar que una palabra del presidente serbio de Europa, del presidente Uchichi, él expresó, claro, emocionantemente, él dice que cuando se encontraba el país en la dificultad de enfrentar la pandemia, apenas o solamente China quería y podría ayudarlo, enviar los productos médicos y enviar grupos médicos, también le ayudar a las vacunas. Para mí, es tipo que las amigades entre China y los amigos son muy sinceras. Sí, claro, había muchos momentos impresionantes en el año pasado en cuanto a la cooperación entre China con otros países para luchar contra la epidemia. Con América Latina también es una parte. Entonces, a continuación, hacemos un repaso de las cooperaciones entre China y los países latinoamericanos en la lucha contra la pandemia. La cooperación entre China y los países de América Latina y el Caribe en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus ha logrado una serie de resultados fructíferos. Hasta ahora, el volumen total de suministros y equipos médicos donados por China a la región latinoamericana para la prevención y el control de la pandemia ha superado los 34 millones de artículos. Los expertos médicos chinos han realizado más de 40 videoconferencias con sus homólogos y con los funcionarios gubernamentales de 25 países latinoamericanos con los que compartieron en la nube sus experiencias en la lucha contra la pandemia. Además, la confianza en las vacunas chinas en América Latina cada vez es mayor. Actualmente, países latinoamericanos como Chile, Brasil, Argentina, Perú, México, Uruguay y Bolivia han recibido vacunas chinas. Jefes de Estado y altos funcionarios de los países de la región dieron la bienvenida a las vacunas chinas en los aeropuertos, donde pronunciaron discursos en los que destacaron el papel positivo de esas vacunas para inmunizar a los pueblos y expresaron además su agradecimiento y amistad hacia el país asiático. A medida que avanzan los trabajos de vacunación, los habitantes de América Latina, desde los presidentes hasta la gente común y corriente, han expresado su confianza y apoyo a las vacunas chinas. Algunos de los que se han pronunciado han sido, por ejemplo, el presidente chileno Sebastián Piñera, el presidente peruano Francisco Sagasti y el astro de fútbol brasileño Pelé, entre otros. Bueno, en el vídeo hemos visto cómo China y los países latinoamericanos han cooperado anteriormente para luchar contra la epidemia. Entonces, inaderamente, yo creo que para algunos países latinoamericanos todavía están enfrentando unas presiones en la prevención y control de la epidemia y seguirá teniendo más cooperaciones entre las dos partes en este aspecto. En su opinión, ¿de qué manera esto va a afectar las relaciones entre China y América Latina en la era de pospandemia? ¿Y cómo va a evolucionar esta relación? Sí, primero tenemos que destacar que las cooperaciones durante la pandemia, que China ya ha, claro, el vídeo ya ha mostrado, y en la era pospandemia, pienso, a mi juicio, también habrá más espacios para cooperaciones en el futuro. Primero, que la continuación de la cooperación en la área sanitaria. Y todo el mundo sabe que este momento en América Latina también no ha terminado la lucha contra la pandemia. Algunos países están en la situación muy difícil. Entonces, para mí, la cooperación sanitaria, por ejemplo, China, los productos chinos, las experiencias chinas, las tecnologías chinas, las vacunas chinas, también podrían ser foco de cooperación entre ambas partes en esos aspectos. Entonces, las necesidades de América Latina sobre estos productos, cada vez más grandes, más elevadas. Segundo, para mí, es el comercio. En el año pasado, que enfrentando la pandemia, el volumen de comercio piratales también no ha parado. Quiere decir que en los años, tres años consecutivos, el volumen de comercio piratales han obtenido más de 300 mil millones de dólares. Este es un gran suceso, tanto para China como para América Latina. Y el Cepal ya han declarado que apenas la exploración latinoamericana a la China, que dice, ayudaría la estabilidad económica de Estados Unidos, de América Latina. Entonces, en el futuro, para mí, esta tendencia, o esta relación complementaria, también va a ser continuada. China necesita más productos de América Latina. China necesita más que este mercado chino. Para mí, en el futuro, continúa siendo el foco de cooperación. Y tercero, para mí, es que las inversiones. Y, claro, ha metido con el control de la pandemia. Todos los países de América Latina necesitan la recuperación económica, recuperación financiera, necesidad. Entonces, necesitan también las inversiones. A mi juicio, China también tiene, muchas empresas chinas, también tienen las necesidades de inversiones en el mercado latinoamericano. En el futuro, este va a ser destacado. Y último, para mí, es que en el futuro, la cooperación, en la gobernanza global, también podría ser una parte cada vez más importante entre las cooperaciones estratégicas entre China y América Latina. Y todo el mundo ya ha visto que la pandemia, o este cambio climático, o esta pobreza, es el problema, no solo para un país solo, es para toda la humanidad. Entonces, en el futuro, a mi juicio, China y América deberían o deberían o estar trabajando más intensamente para cooperar o para resolver estos problemas graves. Claro, claro. Hemos visto que en estos últimos años, China está participando cada vez más activamente en los asuntos internacionales. Mucha gente también tiene mucho interés de conocer de qué manera China, una China en crecimiento, va a influenciar al resto del mundo. ¿Qué opina usted? Sí, también para mí, a dos lados, podríamos observar. Un lado, China actualmente también ya ha tomado un nuevo camino para desarrollos. Se llama este nuevo paradigma económico. Para mí, la esencia central es que China quería mejorar o elevar la calidad de nuestra producción, nuestro desarrollo, crecimiento, que es decir, elevar la calidad de nuestro mercado. Segundo, quiere decir que continúa ampliando la apertura para el resto del mundo. Entonces, también hay una palabra más concreta, es que la circulación actual. Es decir, un lado, China quería para dar más eficiencia, más calidad del mercado doméstico, con las reformas domésticas, un lado ampliado, más abertura al resto del mundo. Para mí, este podría ser una nueva oportunidad para el resto del mundo. Un lado, en el futuro, China podría ser un locomotivo. Quiere decir que en todo el mundo, las potencias tradicionales, como Europa y Estados Unidos, se preocupan en este momento por sus asuntos internos. Pero China quería ser un nuevo motor para acelerar la recuperación económica en todo el mundo. Este también es una contribución a China. China podría aprovechar su volumen del mercado doméstico para atraer los productos internacionales, por ejemplo, particularmente los países en pie de desarrollo. Este es una nueva oportunidad. Segundo, significa que China actualmente ya ha destacado la importancia de mecanismos multilaterales. Que dice, esta situación actual ya verifica que todo el mundo necesita de mecanismos mundiales, multilaterales. Entonces, China también quería ser una fuerza muy activa con otros países para proteger y también para promover la función de este tipo de organización internacional, como OMC, como Organización Mundial de Salud, para desempeñar o para jugar el papel cada vez más importante en la gobernanza mundial. Entonces, la apertura a China general es una gran contribución para el mundo en el futuro. Sí, claro. Bueno, señor Suh, muchas gracias. Muchas gracias por haber explicado tantas cosas sobre la diplomacia de China. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es mi honor. Gracias. Bienvenidos de regreso. En las dos sesiones de 2021 que acaban de culminar, algunos términos como sostenibilidad, entorno ecológico, desarrollo verde, aparecen con mucha frecuencia en las discusiones de los reportajes de los medios de comunicación. El porador del 14º Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social Nacional y los objetivos a largo plazo para 2035 ha establecido varios objetivos obligatorios importantes relacionados con la protección del medioambiente. Por ejemplo, durante los próximos cinco años se reducirá un 13,5% del consumo energético por unidad de producto interno bruto y se recortarán un 18% las emisiones de dióxido de carbono. La tasa de cobertura forestal llegará al 24,1%. Estas metas están ancladas en una promesa de China para hacer frente al cambio climático. Llegar al pico de sus emisiones de carbono antes de 2030 y alcanzar la neutralidad para 2060. ¿Qué cambios nos traerá esta promesa de bajo carbono? El sector energético es un gran generador de emisiones de dióxido de carbono. Según el porador del 14º Plan Quinquenal, en los próximos cinco años habrá un gran aumento de electricidad hidráulica, eólica y de otras energías limpias. En los últimos cinco años ya se han registrado cambios en el sistema de suministro de energías, pasando de uno dependiente del carbón hacia uno de fuentes más pluralistas. En 2020, la capacidad instalada de carbón bajó por primera vez en la historia hasta situarse a menos del 50% y se espera que en los próximos cinco años este porcentaje bajará aún más. Es decir, en un futuro próximo, cada vez que encendamos la luz, probablemente esa electricidad vendrá de energías verdes. Esta promesa de bajo carbón también fomentará la mejora de la estructura industrial. El porcentaje de las industrias de alta demanda energética y de altas emisiones, como las de los sectores de acero, el cemento o la industria química, se reducirá, mientras que las industrias ecológicas recibirán mayores oportunidades. Tomemos el sector de los vehículos de nuevas energías como ejemplo. En la actualidad, China ya es el país con el mayor número de vehículos de nuevas energías en todo el mundo. Según una meta establecida por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China, para 2025 la venda de vehículos de nuevas energías ocupará el 25% de la venda total de vehículos de la nación. Para 2035, todos los vehículos de uso en sectores públicos serán propulsados por energía eléctrica. Hay grandes expectativas de que se llegará a una estructura industrial de bajo carbón y a una forma de viajar más ecológica. Esta promesa de bajo carbón representa una oportunidad de transformación para China, pero también enormes desafíos. Las experiencias de los países desarrollados fueron las de completar primero su industrialización para después avanzar de forma natural hacia el pico de sus emisiones de carbono. Pero la China de hoy todavía está en un proceso de industrialización. El producto interno, producto per cápita del país es todavía mucho más bajo que el de aquellos países desarrollados cuando llegaron al pico de sus emisiones. Es decir, China tiene que enfrentar una doble misión de mantener su ritmo de desarrollo y al mismo tiempo controlar sus emisiones. Además, la mayoría de los países desarrollados cuenta con 60 o 70 años para la transición desde su pico de emisiones hacia la meta de neutralidad de carbono. Pero la transición de China se realizará en tan solo 30 años, una misión de mayor dificultad y que requiere mayores esfuerzos. Podemos esperar que en los próximos cinco años muchos cambios visibles aparecerán al lado de cada persona residencia en China y estos cambios formarán una parte muy importante de los esfuerzos globales para enfrentar el cambio climático. Hasta la próxima. ¡Gracias!